Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco